Soy Rocío y les comento que por mi caso he visto muchos afiches, murales y carteles de propaganda política de las candidatas y los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Esto mismo he observado en la televisión y en las redes sociales. Un detalle que noto es que las propagandas ofrecen poca información y se limitan a mostrar un nombre y un número. Yo todavía no puedo votar, pero si pudiera, no sabría por quién hacerlo. Sería muy difícil elegir bien sin conocer las propuestas de las candidatas y candidatos y su trayectoria como políticos. Sobre todo, porque ya hemos visto que muchas situaciones difíciles que se han vivido en el país dependen de las autoridades que se eligen. Bueno, compartí esta preocupación con mi familia y me dijo que participará de las elecciones sólo para no tener que pagar la multa, pero su voto lo decidirá en el último momento, porque considera que no importa por quién voten, ya que los problemas económicos, políticos, sociales y demás siempre serán los mismos. Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿cómo las adolescentes y los adolescentes podemos despertar el interés y generar compromiso en nuestra familia y comunidad por participar activamente en las elecciones y decidir su voto a conciencia? Como ciudadanos y ciudadanos, y como futuros votantes, con mis amigas y amigos, hemos decidido tomar acción elaborando un proyecto artístico para difundirlo en las redes sociales. ¿Se unen al proyecto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.